La Universidad de Pamplona y el componente Desarrollo de Capacidades del Acompañamiento Social al Reasentamiento de Gramalote, acompaña el proceso de nueve gramaloteros becados en la modalidad de posgrados. Todo con el fin de formar profesionales líderes responsables de la transformación del nuevo municipio, capaces de impulsar el desarrollo socioeconómico del nuevo reasentamiento en el sector de Miraflores y orientados hacia el cambio de paradigma que reconoce el sector productivo como el factor que jalona mayores posibilidades de ingresos. La idea cuál es, el objetivo cuál es, que al terminar sus estudios de especialización ellos tengan la capacidad que hayan adquirido las herramientas para plantear propuestas específicas de desarrollo local específicamente en el sitio de impacto donde ellos elaboran, que es el municipio de Gramalote. Los profesionales gramaloteros reconocen que no es suficiente solo adquirir conocimientos sino ponerlo aprendido en práctica y ser capaces de aplicarlo desde ya, trabajando en los proyectos que desde su área pueden aplicar en el nuevo Gramalote. Es muy agradecido con la universidad y más que todo con el proyecto de acompañamiento social que nos dio la oportunidad de cursar esta especialización en desarrollo económico regional, que entre otras cosas es una herramienta más para poder fortalecer los bienes y la economía de nuestro municipio. Los nueve becados fueron seleccionados por convocatoria pública, reciben la subvención del 100% del valor de la matrícula y reciben las clases dos veces al mes en la sede de la Universidad de Pamplona en Cúcuta y en Pamplona los días sábado. Gracias. 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 Gracias.